cordial saludo en este ejercicio vamos a hallar la potencia promedio y reactiva suministrada por la fuente corriente y hallar la potencia absorbida por esta impedancia de J2O1 bueno entonces para conocer o para hallar esas potencias que nos están pidiendo lo que tenemos que hacer es hallar el voltaje y la corriente en cada elemento entonces vamos a proceder a hallar voltajes y corrientes en esta fuente de pendiente y en la impedancia de J2O1 entonces cuando nos digan que es una potencia suministrada los que pueden suministrar potencia son las fuentes ya sea una fuente corriente o ya sea una fuente de detención o de voltaje entonces cuando nos hablan de suministrar potencia por ejemplo si nosotros tenemos un circuito de esta manera que es una fuente de voltaje y una resistencia sabemos de que la corriente va a partir del terminal positivo y va a llegar al terminal negativo o sea que la corriente va parte en este sentido horario por lo tanto la corriente en esta resistencia iría bajando y la el voltaje en esta resistencia tendría esa polaridad más o menos ahora si nosotros nos fijamos este el resistor va a absorber una potencia y entonces en ese instante por ejemplo la potencia va a ser positiva hablemos de una potencia promedio la potencia promedio ahí va a ser positiva ahora por ejemplo en esta fuente de tensión la corriente la corriente va en sentido horario o sea que toca toca por el negativo entonces vamos a decir que en la potencia y negativa entonces cuando cuando hayamos una potencia que en la corriente toque por el positivo estamos hablando de que la potencia es absorbida no saca las potencias y cuando la corriente toque por el negativo hablamos de una potencia suministrada por lo tanto entonces acá en esta fuente de corriente me interesa hallar la corriente esta rama y me interesa hallar el voltaje el voltaje pero que toque por el negativo o sea como la corriente va en este sentido tengo que hallar ese voltaje de esta fuente corriente que me vuelve en ese sentido ahora me interesa conocer el el voltaje y la corriente también la expediente también esbeltosis entonces me coloco la posibilidad con laобыcana por ejemplo a total 5 a este elemento de ese Engineers entonces el voltaje de su empadancia y la y la corriente que me interesa hallar en la corriente que toco por el positiva que sería la para decir de que esa es una potencia absorbida entonces Entonces, en conclusión, me interesa hallar la corriente acá y el voltaje con esta polaridad y la corriente con esta polaridad y el voltaje con esta polaridad. Si alguno, por ejemplo, fuera colocado la polaridad en sentido inverso, por ejemplo, le fuera colocado acá, le fuera marcado la polaridad de esta manera, menos, más la corriente que tiene que hallar. Es así, la corriente que toque por el positivo, para decirte que la potencia se olvida de esa carga. Vale, voy a trabajarlo como lo marqué primero. Entonces, resolvemos ese circuito, lo resolvemos por cualquier método. Acá, voy a resolverlo acá por nodos. Voy a decirte que este es mi nodo 1, mi nodo 2. Este podría ser un nodo 3, pero esto termina siendo un nodo secundario. Los nodos secundarios siempre son opcionales, no son obligatorios a analizarlos. Acá simplemente voy a analizar este nodo 1, este nodo 2, este también que es un nodo secundario. No lo voy a tener en cuenta. Entonces, analizando esto por el nodo 2, bueno, empiezo por el nodo 1. Nodo 1. Bueno, entonces, tiene 3 ramas conectadas, entonces saquemos todas las corrientes ahí. Saliendo ese nodo 1, menos 24, ángulo de 0, o simplemente 24, sobre 4, más B1, menos 0, sobre, la impedancia de la impedancia de la rama, menos J, igual a 0. Listo, esa es la LCK del nodo 1. Ahora, la LCK del nodo 2, hay también 3 ramas, pero una rama es una fuente de corriente, y esa fuente de corriente va entrando al nodo, entonces, dejemos esa sola fuente entrando, y las otras las sacamos saliendo. Entonces, sería, B2, menos B1, sobre, menos J, la primera rama, más, B2, menos 0, sobre, J2, igual a, B0, ¿no? Y, B0, es un nodo que está, B0, es un nodo que está entre el nodo 1 y el nodo tierra, el nodo 1 lo toca por, por el positivo, y el nodo de tierra lo toca por el negativo, menos 0, o sea, que B0, al final de cuentas, es el mismo B1. Vamos a, a, a resolver este sistema de acciones. Vamos a, vamos a, vamos a factorizar. Entonces, eh, B1, sobre 4, menos 24, sobre 4, más B1, menos, por menos, da más, o sea, que esto es más B2, sobre 4, igual a 0. Bueno, acá puedo, eh, si puedo operar, B1, sobre 4, esto es menos 6, B1, 1, eh, sobre J, es, sobre menos J, es J positivo, B1, menos, B2, igual a 0, entonces, eh, factorizo los términos de B1, igual a 0, entonces, eh, factorizo los términos de B1, que sería, que sería, simplemente, menos J, y el B1, 6, está acá, pues aquí, ya que es, no es, Listo, eh, ya tenga la primera ecuación, vamos... va a ser lo mismo acá con esta ecuación pues ustedes igual a b1 entonces pasas en este momento 4 minutos menos Y este pasa acá negativo Factorizando Entonces D1 D2 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 Y ahí tengo la primera, el sistema de ecuaciones de dos, el sistema de dos ecuaciones con dos en un punto, entonces mi objetivo es resolver el sistema. Bueno, de esta ecuación voy a, voy a despejar esto, B2, entonces esto me quería, bueno. Gracias. 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 Vale, entonces, eh, voy a reemplazar, reemplazo, B1, 1, o sea, haciendo esto 1, y digamos que esto era 2, esto era 2, entonces, a ver si me quedo, bueno, B1. Bueno, B1, B1, abre, como si nos quedo, bueno, B1, 1, y tercero. O sea, tiene que despejarse y hacer esto, bueno, B1, b1, y y con uñas y nos quedo, bueno, 3, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 11, 9, 11, 11, 12, 1, 12, 2, 3, 1, 12, 2, 3, 6, 7, 12, 12, 13, 12, 17, 11, 11, 12, 14, 15, 11, 12, 13, 13, 24, 15, 12, 4, 16, 7, 12, 14, 11, 14, 11. Y bueno, hago esta multiplicación, eso me tiene que dar un número, que hago 2 por menos 3, multiplicado por menos 3, menos 4. Entonces eso me ha dado, que no se vea, que no se vea, que no se vea. Que no se vea, que no se vea. No se vea, que no se vea. Que no se vea, que no se vea, que no se vea. 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 Entonces, voy a pasar esto a coordenadas polares. Vale. Este B1 en coordenadas polares es... Y este B2 es... 9,18. 10,18. Listo. Ya tengo B1, ya tengo B2. Con ellos podría hallar lo que me están pidiendo, ¿no? Vale. Entonces, vamos a hallar. Entonces, vamos a hallar el voltaje acá donde esta... Bueno, la corriente de la fuente. Vamos a hallar IF. Entonces, la corriente de la fuente es igual a 2 veces 0. Y 2 veces 0 es igual a 2 veces B1. Y como sé cuánto vale B1, que es 2,05, ángulo de 160. Entonces, lo multiplico y eso me da... 4,10 ángulo de 160. 5,5. Listo. Ahí ya hay el AIF. Y necesito conocer también el voltaje acá de esa fuente de corriente. Entonces, dado que no hay el NO3, procedería a hacer una... una LBK, ¿no? Entonces, eh... Eh... Es más, ya estoy conociendo este voltaje Z, que es el mismo voltaje B2. Entonces... Eh... Si yo... recorro así como va la fuente... de corriente... Y hago la LBK... Me encuentro... Eh... para ver... Me encuentro... Menos... 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 de corriente... el corriente, más 2 por la corriente A que ya la sé, que es la corriente de la fuente más P2 es igual a 0, o sea que pasó BF es igual a 2 veces la corriente de la fuente más P2 y hago esa operación, entonces ya sé cuánto vale P2 y multiplico 2 veces la corriente de la fuente y eso me va a dar el voltaje a esa fuente, y el voltaje a esa fuente realizando esa operación 0,14, 0,8 ángulo de 106,37 grados ese es el voltaje de la fuente y también puedo ver, por ejemplo, si lo hubiera hecho acá tomando el nodo el nodo de esto acá este nodo haber dicho que este era un nodo 3 y hacía la LCK y en el nodo 3 y hacía, bueno, haciendo la LCK y en el nodo 3 vamos a ver con este color B3 menos B2 sobre 2 igual la fuente lo que entro es BF es 0 entonces me está interesando hallar B3 que B3 sería el voltaje de la fuente bueno B3 sería el nodo de la fuente entonces paso esto a multiplicar acá B3 menos B2 B2 tomando multiplicar acá 4 veces 0 y B0 era el nodo de B1 entonces B3 es igual a 4 la gente va a dar 4B1 más B2 y este B3 va a terminar siendo el voltaje de la fuente y me tiene que dar este mismo número que es 14,8 con ángulo de 126 listo entonces ya he hallado el voltaje de la fuente la corriente de la fuente ya con eso yo podría hallar lo que me están pidiendo la primera parte que es la potencia la potencia promedio la potencia reactiva bueno entonces por ejemplo para ya la potencia promedio bueno se me olvidó asumir o decirle que esto era un voltaje un voltaje pico o voltaje rms porque en función de eso voy a cambiar la la fórmula de potencia si es voltaje pico podemos decir que por ejemplo la la potencia promedio que se representa con una P mayúscula es igual al voltaje máxima por la corriente máxima sobre 2 por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente y la potencia reactiva es voltaje mágine por la corriente mágine sobre 2 bueno es si el voltaje que me fueron dado eléctricio me fuera dicho que es un voltaje rms lo que cambia es que acá no va a iría dividido en dos sino simplemente ve voltaje rms por corriente rms por el coseno de teta d menos hasta ahí o sea daría la daría esto el doble lo que lo que voy a calcular acá y eso fuera voltaje rms entonces realmente ya sé por ejemplo los voltajes y la manito de los voltajes y corrientes y esto los valores de los ángulos entonces simplemente sería reemplazar en la fórmula entonces acá el voltaje de la fuente el voltaje de la fuente era de 14,8 entonces 14,8 por la corriente la corriente era de 4,1 bueno acá lo sostengo 14,8 14,4 4,1 sobre 2 por el coseno del ángulo el ángulo acá notamos de que esto el voltaje de la fuente es de 126 coma treinta y siete menos el de la corriente y la corriente es 160 coma cero dos y vamos a hacer esa operación la potencia efectiva también la misma fórmula ok también el seco de 16 Y entonces Ya tengo Tengo que esto es 25,26 La unidad de estos watts Y esto Esta potencia Me ha dado Negativa Menos Volta en periodo reactivo Estas son las unidades de la potencia reactiva Bueno Otra forma de calcularlo Es que como ya hace Ya hace esto El El valor El valor Pasoriano De la corriente Y del voltaje Lo que hago es esto Calcular la potencia compleja Conotemos la potencia compleja Es igual Al voltaje Pasorial Por la corriente Pasorial Pero la corriente Pasorial va Traspuesta Dividida sobre dos O sea que esto es Igual A 14,8 Angulo de Multiplicado por la corriente En la corriente Es 4,1 Notense que es la corriente Traspuesta Cuando Nosotros Trasponemos un número Y está en coordenadas Polares Lo que vamos a hacer Es negar el ángulo Entonces Acá El ángulo Era de 160 La corriente Entonces Eso queda De De menos 160 Y todo esto Va dividido Sobre dos Bueno Entonces Al hacer Esta multiplicación Me da Esto es 25 Co 26 Menos J 25 Esto En volta Amperios Que significa Que la parte Real La parte real Me está representando La potencia La potencia Real O potencia Promedio Y la parte De La parte Imaginaria Me representa La parte Q Entonces Si fuéramos Hacer esta operación Acá No necesitamos Como aplicar Acá La fórmula Porque ya podemos Definir B Y De esa manera De esa manera De cualquiera De las dos Formas Es Posible Calcularlo No se nos Olvide Hacer esto Trasponer El ángulo De la corriente O sea Cogemos El ángulo De la corriente Y Lo negamos Si Acá De la 160 Positivo Acá Lo coloque Negativo La corriente De la respuesta Bueno Lo otro Que nos Piden Es hallar La potencia La potencia Esto aparente Absorptida Por la Iquedancia De V2 Ohmios Entonces Tengo que conocer El voltaje Acá Y tengo que conocer La corriente El voltaje Sería V2 Y la corriente Bueno Ahí Digamos Que El El voltaje Z Es igual A V2 V2 No 0 Y la corriente De ahí De esa impedancia Sería V2 Menos 0 Sobre J2 Bueno Que lleva Calculado Acá V2 0 9 Como 18 Ángulo De 96 Entonces Simplemente Esta Una Ya Siap vamos a realizar la operación de la corriente 4,59 con ángulo 6,63 bueno, la potencia aparente se designa con la letra también y es coger la norma de acá del voltaje y la norma de la corriente y multiplicarlos pero dado que son voltajes y corrientes pico entonces he dividido entre dos y eso me da la corriente en la corriente con la potencia aparente vale, listo, eso es todo eso sería todo lo que tenemos que hacer ahí ya el flux está resuelto entonces está la potencia aparente, la carga y las potencias reactivas vale gracias 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 gracias